Se que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo, quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella, poder decirle a ella que aquí todo está peor, que al igual que ella mi voluntad también murió. Le quiero platicar, que todo sale mal, que yo le alcanzaría teniendo la oportunidad. Sé que ella se siente mejor, allá no hay suficio, sería muy impulsivo. He de utilizar el medio y llegar a lo desconocido, sentirla al lado mío. Y decir que todo está peor, que al igual que ella mi esperanza se murió. La quiero abrazar, que todo sea igual, mi vida ya es tan gris que el dolor jamás se matará. Me debería de acordar, debo yo recordar y sentirse mejor, es mejor no creer en el amor, así como le hago yo. La debería de odiar por dejarme aquí, pero ella no escogió, soy un simple amante loco, yo he aprendido mi lección. Sé que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo, quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella, poder decirle a ella que aquí todo está peor. Y al igual que ella, mi voluntad también murió, la quiero saludar, a su oído suspirar, que mientras yo la extraño, mi vida desvanece más.